Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más acá al canal de Guanaco G, señoras y señores. Acá en la Plaza Libertad, señores, haciendo una entrega de bendición a lo que es don Carlitos, el de la silla de ruedas. Don Carlitos, ¿para cuándo la nueva silla, don Carlos? Para mañana. ¿Mañana? Mañana voy a ir a buscarla. ¿Ya salió de su compromiso de andar en el hospital y todo? No, todavía no, todavía falta. Pero igual mañana tenemos que ir a la regreso. Falta. Bueno, pero de parte de Niña Oyuki Montoya, le viene una bendición, mi hermano, de 20 dólares. ¿Algo que le quiera decir a Niña Oyuki Montoya? Bueno, que me alegro que me haya tomado cuenta en esto, pues ya que yo no soy bailarín, pero igual soy espectador de aquí en la Plaza. Y bueno, pues muchas bendiciones, pues, y que lo comunique Dios al 100 por uso. Y muchas gracias y bendiciones. Así es, muchísimas gracias, Niña Oyuki Montoya, por la bendición que le manda. Acá, ahí está Juancito Blog también. Saludos, Juancito, buena onda. Estamos entregándole acá, saliendo ya de esta deuda que tenía. Así que, gracias, Don Carrito, también por ser una buena persona, me llega, mi hermano. Y mañana vamos a comprar también lo que es la silla de ruedas. Señoras y señores, de Don Carlos, porque sí, la llantita ya, ya merito. Estas también, hijo de Lule, mano. Ya están para el tigre. Así que, no las encontré. No las encontró. Y me dice, es un maestro medio que la puedo conseguir, pero 25 dólares. Es pero y ahora, donde vive. Nos vemos, Don Carlito. Adiós. Bye-bye. Tene, bye a Guanacoyín. Bueno, pues, amigos, acá estamos entregando una bendición a Don Carlito, ¿verdad? El de la silla de ruedas. Y también tenemos a la mamá de Anita. ¿Cómo se llama? Concepción, me llamo. Niña Concepción. Y ella es la hija de Anita, ¿verdad? La que baila ahí con... ¿Qué baila Anita con todos los poderes? Señoras y señores, que también ahí tenemos atrás. Anita, venga para acá, Anita. No tenga miedo, no mordemos. Y si mordemos, mordemos rico. Aquí le damos garantía de la mordida, Anita. ¿Verdad? Anita, ¿cómo estás? Bien. Bien. Aquel día la vi bailando con Freddy Pechuguita. Ah, sí. Y ella tiene novia, Freddy Pechuguita, aquí en la plaza. Ella ya dio cuenta. Sí. Qué bárbaro, Freddy. Yo pensé que con usted se iba a quedar. No, no se quiso quedar. Me tracionó. Qué bárbaro, qué hombre. Qué hombre tenía que ser, hombre. Qué barbaridad. Se le fue, se le fue. La vez pasada estuvimos hablando acá con la mamá de Anita de que la niña no estaba estudiando. El año pasado, yo le dije que buscara lo que es, cómo matricular a la niña este año. Ya lo hizo, pero hace falta lo que es la inscripción de la escuela y que es de 10 dólares. Yo acá vengo, ya me había comprometido, ¿verdad? Y le hago entrega de los 10 dólares, ¿verdad? Para que pueda matricular a la niña y también, pues, cuando ya le den la lista de útiles, hacérmela llegar con tiempo para poderle comprar también los cuadernitos a la niña. De parte de todos los suscriptores de acá del canal de Guanaco G, le viene lo que es esa ayuda a lo que es la niña, ¿verdad? Algo que quiera decirle. Gracias, muchísimas gracias, les agradezco mucho por la ayuda que me dan y les deseo muchas bendiciones. De verdad, gracias, como les repito, a todos ustedes, queridos suscriptores, ustedes que me ven los videos de principio a fin, ustedes que siempre me están dando ese like, ustedes que me dejan esos comentarios, yo puedo venir y ayudar a las personas que más lo necesitan. No es una jactancia, señores, venir y decir, ah, yo di tanto, no importa la cantidad, sino el deseo de querer ayudar de corazón a las personas. Yo desde el año pasado a ella ya le había prometido poderle ayudar en todo esto y, pues, acá estamos, señores, cumpliendo lo que es nuestra palabra también, ¿verdad? Anita tiene una hija muy preciosa que también tiene que salir adelante la niña, ¿verdad? Yo sé que ella va a ir muy entusiasta a lo que es a Kinder, ¿verdad? Y tiene que salir adelante. Si usted, señoras y señores, no tengo palabras para decirle gracias, de verdad, por todo el apoyo que me brindan en el canal, yo nada más quiero decirle que si se quedó hasta el final del video, regálenos un like, un comentario, suscríbase al canal si usted no está suscrito y bendiciones para todos, porque, mire, gracias a su vista, gracias a ese tiempito que usted toma en ver los videos, nosotros podemos ayudar a más personas que, en realidad, lo necesitan. Bendiciones. Nos vemos hasta un nuevo video acá en el canal de Guanacoyí.